Escucha soldado, gana aquí y volverás al combate, pero si pierdes, será p*** Liquídalos, no te pierdas el objetivo Te patearon el trasero ahí, enviaremos el reviso a la base Volveremos más fuertes la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Rastreando objetivo del contrato ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Defuelto! ¡Defuelto! ¡Tenemos mis soldados! ¡Intentan acorralarnos! ¡Está nada avanzado! ¡Mantengan los soldados! ¡Defuelto! ¡Defuelto! ¡Aquí vienen! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Voy por aquí! ¡No veo! ¡Por allá! ¡Vamos a tener que abrir los bancos aquí! ¡Ya nada lanzada! ¡Tiene una de frecuentación! ¡Tengo contacto visual por aquí! ¡Voy por aquí! ¡Cero, cero! ¡Lo veo! ¡Por allá! ¡Sigue disparando! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Fuego! 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 ¡Está yendo bien en esta pelea! ¡Aquí hay pilotos con talento! ¡Voy por aquí! ¡Aquí hay pilotos! ¡Aquí hay pilotos con talento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!